Además, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, habló sobre el tema, dijo que esta decisión de esta empresa brasileña es sólo un pedacito del plan de privatización que impulsa el presidente brasileño Jair Bolsonaro y además, desde la oposición política ya anuncian que van a citar al Parlamento al ministro de Industria, Guillermo Monsequi. Ante la decisión de la petrolera estatal brasileña Petrobras de vender la red de 88 estaciones de servicio que tiene en Uruguay, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo este domingo a la República que esta decisión es sólo un pedacito del plan de privatización impulsado por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. En declaraciones al observador, el jerarca dijo además que esta decisión de Petrobras no tiene nada que ver con el conflicto que arrastra a Montevideo Gas. El presidente de Petrobras, Roberto Castelo Branco, declaró al periódico brasileño Estadão de San Pablo que la petrolera va a negociar con el gobierno uruguayo devolver la concesión de la distribución del gas. La escala que tenemos en Uruguay no nos interesa, expresó. El senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, informó a través de su cuenta de Twitter que el ministro de Industria, Guillermo Monsequi, será llamado a la Comisión de Industria del Senado para que explique qué planes de contingencia tiene el gobierno ante esta situación. La decisión fue anunciada oficialmente por la empresa el pasado viernes a través de un comunicado en el que informó que la decisión se enmarca en el plan de resiliencia previsto por la empresa para el periodo 2020-2024. Además de la venta de las estaciones en Uruguay, Petrobras venderá ocho refinerías que totalizan una capacidad de refinación de más de un millón de barriles por día.